Hubieras visto como te lloraba Anoche que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba Y no imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo como el tipo te miraba Y luego como un tonto se reía Los celos que me dieron me mataban Y eso que yo ni escuché lo que decían Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta La que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos Con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche Alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo Que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía Que a mi baby Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Dame un tequila, un café, hoy o qué sé Para no quedarme dormido Que ya entrené con Canelo Y si me duermo voy a pelear por lo mío Y si en el trabajo preguntan por qué no he volvido Se dice vuelto, carnal Es porque estoy celebrando que tú estás conmigo Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía Y que te tengo chiquitita pa' agarrarte esa boquita Y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta La que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía Que a mi baby Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Ni en los sueños me la quitan Gracias por ver el video.